Música Hola que tal amigos de youtube, estamos haciendo un video más en el canal Y pues esta vez vamos a hablar sobre un tema muy importante Un tema que pues es importante saber Porque muchos cometen este error Y pues es el tema del alimento de las tortugas Como todos sabemos existen alimentos variados Alimentos para cada tipo de animal Hay alimentos para peces, hay alimentos para gatos Hay alimentos para perros Hay alimentos para hamsters, conejos Incluso alimentos para caballos o borregos Es por eso que esta vez hablaremos sobre algo que muchos criadores de tortugas cometen Y es un error que cada vez parece más común Y es alimentar a tus tortugas con alimento para perro ¿Está bien alimentar a las tortugas con alimento para perro? Pues bueno, en este video vamos a hablar sobre si es correcto o es incorrecto Alimentar a nuestras tortugas con alimento para perro Bueno, primero que nada analizaremos los ingredientes de los alimentos para perro Este alimento, como vemos aquí, es el alimento para perro Y contiene cierto grado de humedad Tiene proteína que es necesaria para el desarrollo del perro Grasa que también es necesaria para todo tipo de mamífero Tiene fibra que también es necesaria para realizar correctamente sus procesos digestivos Tiene un cierto grado de ceniza Y ELN Dentro de los ingredientes encontramos que contienen Cereales, harina de carne, hueso de cerdo, hueso de pescado y hueso de ave Tiene también huevos hidratados, concentrados de proteína de origen vegetal y también animal Aminoácidos, grasa de cerdo, grasa de pescado, grasa de ave y pastas aleaginosas Tiene vitamina A, D y E y también complejo B Aquí ya vimos ciertos ingredientes que son dañinos para tu tortuga Como la grasa de cerdo, la grasa de ave Incluso el hueso de cerdo que no aporta ningún nutriente para la tortuga Dice que tiene colorantes y saboresante natural ¿Y cuáles son los beneficios de este alimento? Pues estos beneficios ayudan a tu perro a tener una dentadura mucho mejor protegida Que los huesos se desarrollan, ya vimos que consumen huesos de diversos animales Y que tengan un buen flujo sanguíneo durante toda la vida de tu perro Ya que contienes cereales, vitaminas y toda esta receta está hecha especialmente para perros Es una receta Vas a decir, ¡Ay! Pero tiene huesos de pescado y carnita de pescado Bueno, sí, pero tú también comes pescado Las tortugas comen pescado Tú te comes el pescado frito Las tortugas se comen el pescado crudo ¿O a poco los humanos se comen el pescado crudo? Yo creo que no A menos que sea un caso extremo de supervivencia Donde te quedes perdido en el mar, en el río, en la selva o en algún otro lugar ¿Ok? Entonces no puedes compararlo de ese modo Ahora, pues vamos a hablar de los ingredientes del alimento especial para tortuga Muy bien, aquí tenemos la marca que yo utilizo para darle de comer a mis tortugas Es una marca muy reconocida que tiene su envase de color verde Y pues, ¿Qué podemos ver? Que dentro de los ingredientes encontramos que tiene proteína cruda Muy bien Tiene grasa cruda, fibra cruda y unas cuantas cenizas también ¿Ok? Todos los alimentos especiales de pienso tienen cierto grado de cenizas Entonces, dentro de los ingredientes tenemos que tiene maíz Tiene trigo Tiene maíz amarillo Tiene canola También tiene un poco de gluten de maíz Alfalfa Carne de pescado Carne de frijol de soya Fósforo Vitamina A Suplemento de vitamina K Tiene aceite Grasa animal Estabilizada con BHA Calcio Carbonato Tiene también Polifosfato Vitamina C Que es muy importante también Tiene tiamina Tiene ácido fólico Ácido proteínico Óxido de magnesio Óxido de hierro Óxido de zinc Óxido de cobre Tiene seleno Cobalto Etcétera Muchos Tiene muchos materiales Tiene materia vegetal como alfalfa Maíz Trigo Tiene también materia animal como grasa de animal Que probablemente sea de animales de agua Como peces Cangrejos Etcétera Tiene también aminoácidos Tiene vitaminas Tiene minerales Tiene muchas cosas Que no están presentes en el alimento del perro Entonces Ya desde ahí te das cuenta la diferencia La enorme diferencia que hay A pesar de que comparten ciertos Ciertos ingredientes Esta receta especial Que es para tortugas Está realizada específicamente Para tortugas Para cubrir Todas las necesidades Del metabolismo De las tortugas Mientras que el alimento para perros Está hecho especialmente Para cubrir Todas las necesidades específicas Que necesitan Los perros Es por eso que Tú no puedes dar Alimento de perro A tus tortugas Y tampoco puedes dar Alimento de tortugas A tus perros Bueno Tal vez si puedes Pero se los va a acabar muy rápido Y va a ser Muy costoso Alimentar a tu perro Con alimento de tortugas Entonces No Y pues bueno Mucha gente Hace eso De que Ay se me acabó Se me acabó la comida De mi tortuga Ahora que le doy Camaroncitos Ay no es que es muy daño Ay ya sé Voy a agarrar comida De mi perro Y se la voy a dar A mis tortugas Ay mira Aquí hay esta Que es alimento balanceado Que también tiene Estas croquetitas verdes Que son de verdurita Se las voy a dar A mis tortugas Porque es verdurita Y pues Nada más alejado De la realidad Chicos Si ustedes tienen tortugas Y se les acabó El alimento De sus tortugas Por favor No vayan a ver El traste de sus perros No vayan a ver El costal de alimento De sus perros Porque es dañino Para sus tortugas Como mencionamos Hace un momento No contiene La misma receta No contiene Lo necesario Para el desarrollo De tu tortuga Y puede causar Ciertas alteraciones Malformaciones Y mal desarrollo O mal funcionamiento De sus órganos internos Ok Si se te acabó ¿Qué puedes hacer? Pues dices Ay tal vez Eres un niño Tal vez eres Un chico Que ya es de noche Y viste apenas Que se acabó Tu alimento No te preocupes Puedes esperar Un día Tu tortuga No le va a pasar nada Porque no se alimente Esa noche Al día siguiente Vas al veterinario Vas al acuario Vas a tu tienda De mascotas Más cercana Y pides Un poco de alimento Para tortuga Le dices Oye necesito Alimento para tortuga Y ya le das El alimento Que es especialmente Elaborado para tortugas Y si eres un niño Y vas a decir Ay no tengo dinero Bueno Puedes pedirle A tus padres Algo de dinero Para que te compren Un sobrecito pequeño Para tus tortugas Recuerda que tener Una mascota Es una responsabilidad Y si no tienes Y no puedes Mantener Un animal En buen estado Lo mejor Es que no tengas animales Que son Una verdadera Responsabilidad Chicos Lo mejor es Mantenerlos En las mejores Condiciones Y bueno Pues que puede pasar Chicos Si ustedes siguen Alimentando a sus tortugas Con alimento Para peor Bueno pues Lo que puede pasar Es que como los ingredientes Están elaborados Con una receta Distinta Que está Elaborada Esa Para otro animal Diferente Que no es tortuga Que no es reptil O sea Un mamífero Puede que tu tortuga Absorba mal Los ingredientes Como es el calcio Como es la vitamina A Puede que absorba Cosas de más Como es la grasa De cerdo Las proteínas Y tu tortuga Empiece a crecer Y a tener malformaciones Y puedes decir Yo le he dado Alimento De pez De perro Y no le ha pasado nada Bueno si Puede que Tal vez una o dos Le hayas dado Alimento Y como Lo repito No es lo recomendable Puede que pues Al ser Muy pocas cantidades No le haya sucedido Nada Pero si Tu Dices Bueno no tengo dinero Ah pero pues Tengo el perro Le voy a dar Alimento Igual que se mantengan Los dos Con el mismo alimento Que flojera Y ir a comprar Alimento de tortuga Pues que es lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que tu tortuga Va a ir creciendo Con ese alimento Y van a empezar Las malformaciones Vas a ver que Como tiene mucha proteína Se van a empezar A desarrollar sus músculos Sus patas Su cuello Todo Y el caparazón Nada Si se va a mantener Fuerte y duro Porque ese alimento Es especial Para mantener Los huesos fuertes Y duros Entonces Tu tortuga Va a empezar A tener Malformaciones En el caparazón Ya sea tortuga De agua O ya sea Tortuga de tierra Chicos Entonces bueno Aquí yo solamente Les doy recomendaciones Al final Ustedes son los que deciden Yo les he dado Recomendaciones En todos los videos Como siempre Muchos me han dicho Ay no es cierto Eres un mentiroso Seguramente Estás mal Que no se que Yo siempre les he hecho esto Yo siempre les he dado esto Y pues Si a ustedes les funciona Pues que bien chicos Yo solamente Pues doy un poco de información Como saben Ustedes siempre tienen La última palabra Ustedes son los que cuidan A sus tortugas Chicos Y pues como siempre les digo Si les gustó el video Por favor Regálame un like No olvides suscribirte Si no estás suscrito Y es la primera vez Que ves uno de mis videos Por favor Suscríbete Eso me ayuda A que yo me aliente más Y haga más contenido Para ustedes En este canal Exclusivo para tortugas No olvides dejar tu comentario Si no sabes que poner En tu comentario Puedes poner un Hola O puedes poner Ay no se que poner En los comentarios Y te voy a poner Este comentario Que no dice nada Lo que tu quieras poner En los comentarios Siempre y cuando sea Un comentario No te preocupes Y nos vemos En otro video Chicos Hasta luego